Hola, buenas tardes para todos. Hoy a partir de las 20 en División Noticias vamos a hablar de la situación de nuestros hermanos damnificados del sur de la provincia. Nos vamos a centrar en la zona de la Madrid, en donde aunque las calles todavía parecen ríos, la crecida les ha dado una tregua a los pobladores de ese lugar, al menos durante algunas horas. Y esto es lo que ha permitido a los vecinos acercarse desde el improvisado acampe que han levantado a la vera de la ruta 157, cuando todo comenzaba a inundarse, y hacer lo que ha sido una primera evaluación o relevamiento respecto a este desastre. Y también intentaremos distendernos un poco hoy, porque es jueves de estrenos y los cinéfilos están de parabienes. Son cinco las películas que llegan a las salas tucumanas. Drama, terror, comedia y hasta una película infantil van a ser las opciones para disfrutar de la pantalla grande. Con estos y otros temas los separamos a partir de las 8 de la noche. Gracias.